La Iglesia Catedral de Córdoba Muy buenos días desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba Donde le vamos a ofrecer la solemne Eucaristía correspondiente al segundo domingo de Navidad Es el momento de saludar a los telespectadores de 13 Televisión Así como a los telespectadores de las televisiones locales y provinciales Que se unen a la transmisión de esta solemne Eucaristía Preside el Arta Eucarístico, el prelado de la diócesis cordobesa Monseñor Demetrio Fernández González Y concelebrada por miembros del Cabildo Catedralicio Interviene en el día de hoy como maestro de ceremonias El delegado dios sano de liturgia de la Santa Iglesia Catedral El canónigo Don Manuel María Hinojosa Petit Y como es habitual, acompaña musicalmente esta solemnidad eucarística Los miembros del coro de la cátedra De nuestra capital Coro de cámara Formado por las voces de María José Cantos Mariluz Molina Juan Eduardo León Y Juan Carlos Hernández Así pues, queremos decirle a ustedes Que este coro de cámara de la Santa Iglesia Catedral Está dirigido por el maestro de capilla de la Santa Iglesia Catedral El canónigo Don Antonio Murillo Y en el día de hoy como organista Clemente Mata Así pues, queridos amigos Damos ya comienzo a esta solemnidad eucarística De segundo domingo de Navidad Amén 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén La paz esté con vosotros Amén Continuamos, queridos hermanos, en este clima de Navidad Segundo domingo de Navidad Contemplamos este misterio de Belén El Hijo de Dios que se ha hecho hombre de una madre virgen. Y José, esposo de María, acompaña y protege este misterio. Nos disponemos a participar en la Santa Misa, que es la cercanía de Dios, de Jesucristo, que llega hasta nosotros como el día de Navidad. Nos disponemos pidiendo humildemente perdón de nuestros pecados. Hermanos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Dios todopoderoso y eterno, esplendor de los que en ti creen. Dígnate propicio llenar de tu gloria el mundo y que el resplandor de tu luz se manifieste a todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La liturgia de la palabra del día de hoy en su primera lectura del libro del Eclesiástico. La sabiduría de Dios habitó en el pueblo escogido. Lectura del libro del Eclesiástico. La sabiduría hace su propia alabanza, encuentra su honor en Dios y se gloría en medio de su pueblo. En la asamblea del Altísimo abre su boca y se gloría ante el Poderoso. El Creador del Universo me dio una orden. El que me había creado estableció mi morada y me dijo, pon tu tienda en Jacob y fija tu heredad en Israel. Desde el principio, antes de los siglos, me creó y nunca jamás dejaré de existir. Ejercí mi ministerio en la tienda santa delante de él y así me establecí en Sion. En la ciudad amada encontré descanso y en Jerusalén reside mi poder. Arraigué en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. Palabra de Dios. Seguidamente se cantará el Salmo 147. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo se jolgarle, y habitó entre nosotros. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. El verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. El verbo se jolgarle, y habitó entre nosotros. Seguidamente se dará lectura a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Él no ha destinado por medio de Jesucristo a ser sus hijos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para la alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el Amado. Por eso, habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo, y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cual la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Palabra de Dios. 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 Proclamación del Santo Evangelio según San Juan El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros El Señor esté con vosotros Comienzo del Santo Evangelio según San Juan En el principio existía el verbo Y el verbo estaba junto a Dios Y el verbo era Dios Él estaba en el principio junto a Dios Por medio de Él se hizo todo Y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho En Él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres Y la luz brilla en la tiniebla Y la tiniebla no lo recibió Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan Este venía como testigo para dar testimonio de la luz Para que todos creyeran por medio de Él No era Él la luz Sino Él que daba testimonio de la luz El verbo era la luz verdadera Que alumbra a todo hombre Viniendo al mundo En el mundo estaba El mundo se hizo por medio de Él Y el mundo no lo conoció Vino a su casa Y los suyos no lo recibieron Pero a cuantos lo recibieron Les dio poder de ser hijos de Dios A los que creen en su nombre Estos no han nacido de sangre Ni de deseo de carne Ni de deseo de varón Sino que han nacido de Dios Y el verbo de Dios se hizo carne Y habitó entre nosotros Y hemos contemplado su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Juan da testimonio de Él Y grita diciendo Este es de quien dije El que viene detrás de mí Se ha puesto delante de mí Porque existía antes que yo Pues de su plenitud Todos hemos recibido Gracia tras gracia Porque la ley se dio por medio de Moisés La gracia y la verdad Nos han llegado por medio de Jesucristo A Dios nadie lo ha visto jamás Dios unigénito Que está en el seno del Padre Es quien lo ha dado a conocer Palabra del Señor ¡Gracias! 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 Queridos hermanos Nos encontramos inmersos en el tiempo de Navidad Un tiempo muy bonito Tiempo de alegría El tiempo de Navidad En el que la liturgia de la Iglesia Nos invita a exultar de gozo El motivo es Que ha venido el Salvador Jesucristo el Señor El Verbo hecho carne Y ha nacido De una madre virgen Esa estampa Del Belén Aquí presente En el presbiterio De esta catedral de Córdoba Y en nuestros Respectivos domicilios Ese misterio De Belén Nos hace mirar Con actitud contemplativa Que ha sucedido La liturgia Tiene la capacidad De traernos Así en directo El misterio Que estamos celebrando No solo recordamos Algo Que sucedió hace siglos Sino que lo estamos celebrando Como si hoy mismo sucediera ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que ha nacido un niño El anuncio del nacimiento De un niño Es motivo de alegría Estos días Los periódicos Nos traen Quienes han sido Los primeros niños Que han nacido En nuestra ciudad O donde sea Porque es una buena noticia Para todos Aunque no sea Familia nuestra La noticia Del nacimiento De un niño Es motivo de alegría Es una buena noticia ¿Y quién es este niño? Pues este niño Es el verbo eterno de Dios Ah Es Dios Que se ha hecho hombre Hombre como nosotros Semejante en todo Excepto en el pecado Pero Dios ha venido De esta manera Pero ¿Cómo podíamos pensar nosotros Que fuera Dios mismo El Padre eterno El que nos enviara A su hijo Y por obra del Espíritu Santo Realizara Este milagro grandioso En el seno De María Virgen? Pues sí Este es el misterio Que celebramos Y por tanto Que nos invita A la gozosa Contemplación De estos días De Navidad El centro Por tanto Es Jesucristo Que a hacerse hombre Después Se ha sometido A la ley Del crecimiento Ha sido Niño Adolescente Joven Adulto Y morirá Clavado en la cruz Abrazando A la humanidad Entera Y alcanzando Para nosotros El perdón De nuestros pecados Y abriéndonos De par en par Las puertas Del cielo En esta reflexión Que hacemos Durante la Navidad No solo Vemos al niño Su madre A José Que hace las vertes De padre Y es verdadero padre Porque Los ha protegido Sino que pensamos Y que misterio Más grande Se oculta Ante Estos elementos Tan visibles La primera lectura De este segundo Domingo de Navidad Nos habla De la sabiduría No podían pensar Los antiguos Es un texto Del antiguo testamento Que esa sabiduría Que quiere Habitar Entre los hombres Que quiere Entrar En el corazón De los hombres Que esa sabiduría Que quiere ser Y convivir Con los hombres Cumpliera Su palabra Y su promesa Haciéndose Hombre De verdad Hemos cantado En el salmo Y el verbo Se hizo carne Y acampó Entre nosotros Y se nos invita A glorificar A Dios Alaba A tu Dios Que ha reforzado Los cerrojos De tus puertas Ha bendecido A tus hijos Dentro de ti Y te ha llenado De paz En tu corazón En tu ciudad Y en el mundo Y en el mundo entero Porque es Este que nace Es príncipe De la paz Viene a traer La paz La paz Que se Alcanza Como un don De Dios No es fruto Del consenso Humano La paz Que nos invita A que todos Trabajemos Activamente Por eliminar Las rencillas Las tiranteces En familia En los pequeños grupos En las comunidades En la iglesia En la sociedad Es el príncipe De la paz Pero viene a sembrar La paz Por el camino Del amor Por el camino De la venganza Ni de la lucha Enfrentada Ni del odio Viene a darnos Su paz La paz Con Dios Y la paz Con los hermanos Que es fruto Del perdón De Dios Y de la misericordia Que este niño Viene a traernos Y en la segunda lectura El apóstol San Pablo Se eleva A las alturas Diríamos Como el vuelo Del águila Que es desde lo alto Mira la historia humana Y redacta este himno Precioso Que todos los lunes En vísperas Rezamos Como Centrando nuestra atención En Jesucristo Bendito sea Dios El Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido Con toda clase De bienes En el cielo Este hijo En el amado Nos lo ha dado todo Por este hijo Hemos recibido La redención Y el perdón De los pecados Y termina el apóstol En esa segunda lectura Que hemos escuchado Le pido a Dios Que ilumine Los ojos De vuestro corazón Para que entendáis Cual es Vuestra vocación A que os está llamado O a que os llama El Señor Esta fundamental dignidad De hijos de Dios Y cual es la esperanza De vuestra vida No es la esperanza A corto plazo De algo que tenemos Entre manos A fin de mes A fin de curso A fin de carrera A fin de etapa La esperanza Que este niño Ha venido a traernos Es una esperanza Del cielo No termina No tiene fin Pues que Dios Ilumine Los ojos De nuestro corazón Es decir Nos alumbre Con la luz De la fe Y podamos entender Nuestra vida Nuestra misión Y nuestra tarea A la luz De este misterio De la Navidad Y por último En el Evangelio Esa primera página Del Evangelio De San Juan El prólogo Que ya hemos escuchado En la misa Del día de Navidad Al principio Existía el verbo Ese principio Significa la eternidad Allí Dios No es un ser solitario Sino comunitario Tres personas El padre El hijo El Espíritu Santo Que viven como familia Y que se aman Con un amor inmenso Y que son felicísimos No necesitarían De nosotros Para nada Pero Dios Ha querido compartir Su felicidad Con nosotros E introducirnos En ese círculo De amor E introducirnos Para siempre Para toda la eternidad En el futuro Y ese padre Y ese padre eterno Ha enviado A su hijo Porque Habiendo creado Todo de la nada La naturaleza Y en medio De ella Al hombre Varón y mujer Estos Han dado La espalda A Dios Esta es la catástrofe Fundamental De la historia Humana Que el hombre Que ha salido Bien hecho De las manos De Dios Le ha vuelto La espalda A Dios Se ha alejado De Dios No quiere saber Nada De Dios O explícitamente Lo niega Y le ofende O sin decir nada Se aparta Se aleja Y acarrea Para él Y para los demás Su propia ruina El pecado Es una verdadera Ruina Universal Y a esto Ha venido Este niño Este hijo De Dios A rescatarnos Del poder De las tinieblas Y del pecado A salvarnos De la muerte Eterna Y a llevarnos Al reino De la luz A hacernos Hijos De Dios Y en este Prólogo De San Juan Evangelio Que hemos escuchado Aparece este drama Vino a los suyos Y los suyos No lo recibieron Más aún Lo echaron Fuera Y ahí estamos Nosotros Con nuestros pecados Hemos expulsado A Jesucristo De la ciudad Y del campamento Crucificándolo En la cruz Pero a los que Lo han recibido Y ahí estamos También nosotros Si no No estaríamos allí Les da poder De ser Hijos de Dios No como fruto De las fuerzas Humanas De la pasión Humana O de la sexualidad Humana Que es el camino Que Dios Ha establecido Para venir al mundo Sino que somos Hechos hijos De Dios Por la voluntad De Dios Y por nuestra Acogida A este niño A este Cristo El Señor Salvador Que viene a redimirnos Del pecado Y hacernos hijos De Dios Para siempre Y el verbo Se hizo carne Y acampó Y puso su tienda Habitó entre nosotros Y hemos contemplado Su gloria La gloria de Dios ¿En qué consiste? La gloria de Dios Es que el hombre Viva La gloria de Dios Es que todos Veamos con la luz De Dios Las cosas como son Con la luz De la fe Hemos pedido En la oración Colecta Que al estar Inmersos En esta luz De la Navidad Entremos por la fe En el misterio Y todos los pueblos Puedan conocer A Jesucristo Como Salvador La gloria de Dios Es la verdad Vivir en la verdad No en la mentira A veces como que nos gusta Escondernos en la mentira De nosotros mismos De los demás Y a veces somos tan mentirosos Que hasta nos creemos Nosotros Nuestras propias mentiras Y montamos el mundo En la mentira universal Pues el Hijo de Dios Ha venido Para ponernos en la verdad La verdad de Dios Y la verdad de nuestro ser Y la verdad de la naturaleza Y la verdad de lo que Dios Ha creado Y la verdad del mundo Y de sus leyes Tal como Dios Las ha fijado Él ha venido Para que la verdad de Dios No desaparezca del mundo Sino que Le tengamos siempre Como referente En todos los aspectos La verdad Y el ha venido A traer la vida Luz Verdad Vida Que atractivos Tan grandes Habéis visto En vuestra habitación Alguna vez Una mariposa Que da vueltas Y vueltas Y vueltas Ha quedado Fascinada Por la luz Y no puede salir De ese círculo A no ser que la luz Se apagara Y no es el caso Pues al entrar Jesucristo En la historia Al entrar En nuestro corazón Y en nuestra vida Quiere fascinarnos Con su luz Para que con esa luz Entendamos La verdad de Dios Y podamos tener Vida Y vida abundante Cuando el hombre Se aparta de Dios Cuando tapa Sus ojos A la luz Y no quiere saber Nada de Dios Cuando da la espalda A Dios No quiere saber Nada de la verdad La verdad Le molesta Prefiere vivir En la mentira Que le parece Que cuando es compartida Es menos mentira Y es al contrario La mentira compartida Se multiplica Cuando el hombre Se aparta de Dios No quiere saber La verdad Prefiere vivir En la mentira Y se hace esclavo De la muerte ¿Cuántas veces Asoma En la historia De la humanidad La cultura De la muerte La cultura Del descarte Del desprecio La cultura Del apartamento De Dios La cultura Que le lleva Al hombre A la ruina Celebrar Celebrar la Navidad Es recuperar La esperanza Celebrar la Navidad Es abrir Nuestro corazón De par en par A Dios Que viene A estar cerca De nosotros Celebrar la Navidad Es reconocer A la madre Como madre nuestra Y a San José Como custodio Y protector En nuestras vidas Celebrar la Navidad Es recuperar Una luz Que a veces Se apaga Es encontrar Una verdad Que a veces Se esconde Es encontrar Una vida Que en la Eucaristía Es vida Viva Del resucitado Para darnos vida Y vida en abundancia A todos nosotros El cristiano Si se acerca A celebrar La Navidad No puede ser Amigo de la muerte En ninguna De sus manifestaciones Ni al comienzo De la existencia humana Ni durante La vida humana Ni al final De la vida humana Somos Amigos De la vida Y esto Porque ha nacido Este niño Que viene a traernos La salvación Nos encomendamos A María Santísima Nuestra Madre Bendita A San José Patriarca De la Iglesia Universal Y nos acercamos A Cristo Con la alegría Con la que hemos Cantado Al comienzo De la celebración Adeste Fideles Leti Triunfantes Venite Adoremus Venid Fieles Alegres Con actitud De triunfo Y de victoria Y adoremos A este niño Que ha nacido Ha nacido Para salvarnos Que así sea Profesemos juntos La fe de la Iglesia Creo Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Oremos a Dios Padre Que nos ha predestinado Para ser Hijos suyos En Jesucristo Por la Iglesia Para que sepa Comunicar al que es La Palabra En lenguaje asequible Al hombre De nuestro tiempo Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los gobernantes De todo el mundo Para que ejerzan Su tarea Desde la verdad Y la honradez Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los que no conocen A Jesucristo Para que llegue a ellos La luz del Evangelio Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por nosotros Llamados a dar Testimonio De la luz De Cristo Para que sepamos Hacerlo De modo que Cristo Sea creído En el mundo Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Dios Padre nuestro Tú te has dado A conocer al mundo Por medio de Jesucristo Tu Hijo Tu Palabra Que entró en diálogo Con nosotros Atiende nuestras súplicas Por Jesucristo Nuestro Señor La colecta de hoy Será a favor Del catequista nativo De la luz Conana Geló ives Aparra HR En el mundo Nosotros En el mundo Sonora Aparra Lo Ni En el mundo Business En el mundo Los En el mundo La luz De Sonora En el mundo De strip anche Unos ojos de estrella de noche clara, de noche clara. Unos ojos de estrella de noche clara, de noche clara. Dicen que si los hombres niños del alma, el sol cierran los ojos del alborador. El sol cierran los ojos del alborador. Unos ojos de estrella de noche clara, de noche clara. Unos ojos de negras sombras, tengo yo el alma, tengo yo el alma. Unos ojos de negras sombras, de noche clara. 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 Niña del alma Niña del alma Niña del alma Niña del alma Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Gracias, Señor. 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 Amén. 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 te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, que ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, a Cisco y Victoria, patronos de Córdoba y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidado el Papa Francisco, a nuestro Bispo Demetrio, al orden episcopal, a los prepíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu gloria, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. ¡Gracias! 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 alma de paz, Cristo nació, y su bondad de paz nos da, de salvación, lindón, lindón, este es el son, ese canto, eco el canción. En derredón, coras de paz llevan su voz, lindón, lindón, quiere decir, ven a adorar al Salvador que hoy ha nacido, ritmo gentil que hace sentir al corazón felicidad. Oremos. Humildemente te pedimos, Señor y Dios nuestro, que la eficacia de este sacramento nos purifique de nuestros pecados y de cumplimiento a nuestros buenos deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. En nombre del Señor, podéis ir en paz. Pues hasta aquí la transmisión de la Eucaristía correspondiente al segundo domingo de Navidad. Es el momento de manifestar nuestro agradecimiento al cabildo catedralicio que pone a nuestra disposición los medios técnicos y humanos para la realización de nuestro trabajo. Gratitud que hacemos extensible al coro de cámara de la Santa Iglesia Catedral que ha hecho solemne este acontecimiento religioso. Y, como no, a los técnicos de 13 Televisión y de las televisiones locales y provinciales que con su trabajo han hecho posible llevarle imágenes de este acontecimiento desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Aquí, en la Catedral de Córdoba, han estado nuestros compañeros en realización y sonido. Sergio Martín Barbarroja, en control de cámara, Juan Miguel Toledano Murillo y el que les habla, Francisco Pérez, que en nombre de todos ellos les desean que tengan un feliz año 2021.